Los dos allí, como si fueran uno. Voy a grabar esto, por favor, para que se vea mi madre. Vamos a caer, vamos. ¿Lo va, eh? Va. Ya vivo, ¿eh? Un hombre que se puede ir a traer así. ¿Cervecitas? ¡Directo! 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 ¡Oh, qué buena! Gracias, ¿eh, Barcelona? ¿Qué me la dices tan en serio? ¡Directo! 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 Gracias por ver el video.